¡Suscríbete al canal! Es que sabes lo que a mi me cansa Sabes lo que a mi me cansa Decir la misma historia todos los días Decir si es verdad estoy frío y todavía tener que Que aceptarlo Bueno No se yo Pero a mi me late que a estos bastos Les cansa más que a mi porque se suicidan Solos Solos, solitos A ver, necesito cositas porque no tengo Necesito bastantes de hecho porque Necesito equiparme ya Mucho necesito, necesito y no me viene nada Y esto no puede ser posible Hermano por favor Esto no, pero por favor La madre que te parió La madre que te trajo al mundo hermano A ver Vamos a ver, que me falta Pantalón, pantalón Nada, pantalón, listo Enderpearl, listo, pantalón Casco Ya estoy full Ya estoy full Ya Ya estoy full Full, 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 full No te veo La puta que te parió No te veo, no te veo, no te veo, no te veo No te veo, no te veo A tu madre Caño Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Venga, hasta luego Subimos, subimos, subimos Subimos, subimos subimos, bien ahí, bien ahí bien subido bien subido, bien subido, bien subido venga, venga, venga venga, venga, venga no, no, no la madre que te parió uh necesito comer ¿esto qué es? velocidad listo, necesito esto y me voy a poner nada más me voy a poner nada más No tengo a nadie por la espalda, ¿verdad? ¿No, verdad? No, vale Listo Mira donde tenemos uno Míralo que guapetote Míralo que guapetote Le vamos a ir de hecho ¿Cómo? Pues bonita pregunta Y es el último que queda nada más Vale, entonces le podemos ir Así de imprevisto Míralo Míralo, 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 míralo Hijo de puta La madre que te parió al mundo La madre que te trajo Venga, venga ya Furulando Ya está Pues genial, pues genial Ala Bueno chicos Es decir que estaba jugando un ratito a Nacar Para calentar nada más Chicos, antes de esto estaba jugando a NacarCraft Un rato Y nada pues Sigo frío, la verdad Saben que cuando digo estoy frío, estoy frío de verdad Pero Uy, y también estoy laguado Se me bajan los FPS Pero parece que voy calentando Porque si no Si no la partida me hubiera salido peor de lo que me acaba de salir ¿Viste? A ver, por favor Listo Muchísimas gracias, hermano Tengo un arco Tengo un arco Dime que Pero bueno Pero tú Pero tú No me jodas que hay un hacker No me jodas que es hacker Es que Donde llegas a ser hacker Ya es para Para matarte Donde llegas a ser hacker Ya es para matarte O sea Para matarme yo Y matarte a ti ¿Viste? Las dos cosas no se pueden ¿O sí? Sí, en verdad Bueno, a ver Vamos a saltar por aquí Primero Esto que estamos haciendo Es por mi seguridad Ah, vale, que acabo de morir Creo que Que ha sido baneado Ajá No estoy seguro Eh, no tengo ni idea Lo que sí sé Es que nos vamos a ir al medio Echando leches Así Míralo A ver Espérate La madre que te parió Es que La que te acaban de dar Y te di Y el otro le dice Perdón, todavía ¿Viste? O sea ¿Qué educadito es? ¿Qué educadito eres? ¿Qué educadito eres? ¿Qué educadito eres? ¿Qué educadito eres? Espérate 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 Que yo regenero Un poquito aquí De vida Ay, que espérate Ni mierda Es que vente Vente, 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 vente Eh A ver, por favor A ver, por favor A ver, por favor Venga Casi me la hace También, de hecho Porque Esa técnica Que él me hizo Es buenísima Buenísima, buenísima Y no Se los miento A tu puta madre Cañón Toma Ah, todavía sobrevives Me cago en tu vida Me cago en tu Pinche vida Pinche, pinche, pinche vida Es que Voy a tener que irle Pero no quiero irle por aquí Es que hermano, no No Tenemos otro detrás Viste No Punto Desgraciado Toma Está bien Necesito flechas Necesito flechas A ver Yo me voy Ya Así de claro Venga, hasta luego Venga, hasta luego Primo Yo Ahí No estoy, vale Necesito dejar Cosas que no me van a servir Por aquí Cosas que sí me sirven De paso A ver Espérate Esta espada de aquí Viene a ser mucho mejor que la mía Por favor Pero es que yo solo ando luteando Ay, Dios mío Qué pesada la gente Qué pesada A ver Vamos a dar vueltas por aquí A ver si Si logro encontrar algo bonito Como una manzanita Ya con una manzanita Me da casi la parte Uy Bueno El vato El vato sigue viniendo detrás mía No, no es por nada Pero míralo Míralo donde viene Yo Bueno Mientras tanto Voy a seguir aquí en medio Ah, que solo quedamos yo ya Normal que venga Normal, normal que venga, bro A ver Necesito ya Bajar por aquí Venimos por acá Y cogemos esto Nada, vale Míralo, míralo A ver, por favor Hermano Por favor, no Venga, no No te voy a dejar Que subas Hasta allá arriba Cuando no debes Vale Es que Necesitamos subir antes que él Necesitamos subir antes que él No voy a poder así A ver ¿Cómo lo hago? Hola primo ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Venga, hasta luego Y bueno chicas Estamos aquí en la siguiente partida Vamos a ver ¿Qué tal nos sale esto de aquí? Llevo ganando dos de dos O sea Voy súper bien Súper, súper, súper bien Pero Ya está aquí Como no me toca armadura Y aquí Estoy viendo el tirón ¿Viste? Ya está Es que lo más seguro Es que ya en esta no gane Como siempre vienen a por este lado O sea Siempre vienen a por el que está acá Es que yo no te Yo no te digo que siempre vienen Yo no te digo que siempre vienen Yo no te digo que siempre vienen Yo no te digo que siempre, siempre, siempre vienen Claro Es que lo mato a uno ¿Y el otro qué? ¿El otro qué? El otro rapiña A ver chicos Siguiente partida Una Una me ha matado rapiña Y no No puede ser así de posible Porque De hecho Yo he matado A él Yo Me lo he cargado Completito Con patatas Sin reclamar A nadie ¿Vale? A ver Esto por aquí Listo Listo, listo, listo Tengo todo lo que necesito Básicamente Necesito llegar al medio Algo de lo más importante ¿Viste? Dime que llego Vale He llegado Y ahora sí Me la voy Me la voy Ajá Claro Me voy Echando leches Y por patas Primo A ver Subimos por aquí Yo Quiero Llegar a subir Hasta arriba ¿Cómo también subiré? No tengo ni idea ¿Viste? Listo Listo, listo Hacemos así Y hacemos así Me quedé con un bloque Por si acaso Es que sabía que iba a necesitar un bloque Y bueno De hecho Dos Porque me faltó uno Y dejamos esto por aquí Bajamos Me puedo hacer una noche Si es que logro encontrar un pico rápido Y manzanas normales Si encuentro eso Me puedo hacer una noche Si no lo encuentro No me hago nada Y de hecho Creo que no me voy a hacer nada Porque no encuentro nada De Aún 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 No estoy seguro Vale Tengo pico Manzanas normales No van a haber ¿Verdad? O creo que si había en mi cofre De linis Y no las cogí Es que es horror Ahora que si tengo manzanitas Dos Tres Que te vi 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 No No Es que no me vas a bajar Es que no me vas a bajar No me vas a bajar No me vas a bajar Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí, ¿qué necesito? Necesito hacerme así A ver, espérate Espérate, bro Espérate Espérate Esto así Esto así A ver, comemos, comemos Medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo, medio tiempo Muy bien, muy bien De hecho, ahorita, ahorita, ahorita es cuando mejor lo he hecho Porque me he comido una noche, ¿viste? A ver, ¿viste, viste, viste que me he comido una noche? ¿Viste? A ver, necesito quitarle esto Y matarlo ya Y matarlo ya Es que no tengo No tengo cosas para decir que lo voy a matar A ver, por favor Pues vale Pues vale A ver El vato que está allá afuera mío Es un hacker Y de los buenos De hecho, ¿viste? Así que Yo me voy a llevar todo esto de aquí Y rápido Entre más rápido, mejor, ¿vale? Y nos vamos a hacer Otra noche Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá Uf, uf, uf Con las justas Uf, con las justas Uf, con las justas A ver Nico, 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 no, 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 no De nada este me escapaste, esta ya no Esta ya no, Nico, esta ya no, esta ya no A ver, por favor, pero Es que si le pegas mejor, porque a mí Es el que me están reteando Y yo no puedo matarlo a él Y así no van las cosas, viste A ver, ya, fuera Uno menos El otro no sé dónde está Y así que vamos a subir ¿Cuánto me queda en la noche? Un minuto Vale, un minuto De absorción de golpes, y el resto Fuera, el resto se acabó Eso es todo lo que me queda O lo que me viene a estar quedando en noche Vale, 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 vale No, 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 tengo noche todavía, tengo noche Tengo noche, uff, hijo Puta, asco Asco, toma, anda A frídez parraos La que te acabo De hacer, hermano, a ver Te acabas de partir las piernas y tú Bien lo sabes Y, a ver, comemos Y Nos quedamos aquí Vale Vale Uy Uy, uy, uy Tenemos a los dos últimos ahí Y eso no me gusta para nada Porque yo estoy en medio Y estar en medio Es lo más peligroso Que Que te puede tocar a ti Vale No sabe que yo estoy Aquí O sea Él No sabe que yo estoy aquí Así de simple Él simplemente No sabe que yo estoy aquí Se lo sigue Se lo sigue Que lo sigue Que lo sigue Que lo sigue Toma Fuera Fuera hermano Fuera 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 No No, 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 no. Toma. Anda. A freír. A freír. A freír. A freír, a freír, a freír. No. Dime que no. Dime que no. Hola. Chicos, ha estado muy tenso, eh. O sea, no me digáis que no. Que ha estado bastante tenso. Bastante, bastante tenso. Chicos, estamos ante el mapa más hermoso. Mapa de TNT. Una mierda. O sea, yo no sé que se les ocurrieron a los constructores de Hypixel a hacer este mapa. Pero es que, en serio. O sea, está bien. La idea, un mapa que se llama TNT y son TNT. Vale, o sea. Qué buena idea. Y terminan haciendo esta mierda. Es para llorar, vale. Es para llorar, hermano. A ver, espérate que me estoy leyando. No puede ser posible que me esté leyando. Quiero ir a por ti. Hola. Iba a ir a por ti. Quiero ir a por él. A por el que está aquí. Vale. Pero. Se me va a complicar un montón igualmente. Eh. El vato. De hecho, ya no existe. Así que puedo ir a por el de acá atrás. Sin ningún tipo de problema. ¿Viste? ¿Viste? Cuidado con que está el fondo. Vale. Eh. Amigo. No. Tira para abajo. Es que no. Es que no. Es que aquí el único que va. Soy yo. Es que ¿cuántas veces te lo repetiré? Tira. Para abajo. Dime que sí. Uf. Venga. Me la. Me la he hecho. Me la he hecho. A ver. Necesitaría ir al medio. Cosa que. Bloques. No tengo. Buelitas de nieve. Bueno. Vamos al medio. Vamos al medio. Vamos al. Me. Di. Oh. Uf. Me quedan muy pocos bloques para llegar. Y donde me disparen. Y me den. Un flechazo. Ala. Medio. Ya está. Con esto. Con esto estoy. Estoy un poquito más. Felizote. Viste. Porque. Aquí. Básicamente. Llegar al medio. Es. Pedirle salvación. A Diosito. Y ya está. Y. Segundo. Tú. Que me has intentado tirar antes. Venga. Adiós. Ahorita. Quien te tira. Soy yo. ¿Vale? Así de simple. Es la vida. Así de simple. Uy va. Y ahora. Necesitamos ir a por él. Es el último que me queda. Es el último. Que me queda. No pasa nada. Nos equipamos. Un poquito. Nada más. Un poquito de suerte. Una manzana de oro. En serio. Una manzana de oro. No. Pues tengo el cubo de agua. Ya está. Eh. Tengo esto. Y tengo esto. Ya está. Venga. Tu cañón. Pero. Que tan rápido has hecho esto. Puente. A ver. Suelte. Eh. Que te voy a tirar. Vale. Uy. Que te he disparado. Bueno. No te he disparado. Se ha disparado. Como en plan. Solo. Viste. Ya. Venme. Sálta. Eso. Muy bien. Que crack. Que crack. Que crack. Que crack. Camilo. 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 Camilo a tomar por culillo. Y se tira. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. La verdad. Suscribiros al canal si no lo están. Compartidlo con todos sus amigos. Para que el canal siga creciendo. Dame ese apoyo que necesito que me lo des. Necesito un apoyo en el canal. Necesito que me des tu apoyo. Las partidas han sido bien raras. Me he quedado sin comentar. He comentado medio raro. Y todo lo demás. Pero bueno. No hay problema. Adiós. Me he quedado sin comentar. Me he quedado sin comentar. Now we're stressed out.